¿Qué define un legado? ¿Un legado es definido por convertirte en el mejor jugador del mundo a los 22 años? ¿O es acaso definido por tallar tu nombre en los partidos importantes a esa corta edad? ¿Define un legado ganar todo por el equipo que confió en ti cuando estabas empezando? ¿O es marcar en una final de Champions? ¿Es eso lo que define un legado? ¿Qué define un legado? ¿Es acaso perder una final de Champions contra el equipo que desplegaba el mejor fútbol del mundo? ¿O es acaso recibir una llamada de ese mismo equipo al finalizar el partido para unirte a la fiesta? ¿Define un legado ignorar esa llamada y unirte a sus máximos rivales? ¿Unos rivales que eran un gigante dormido pero que a la vez eran el club de tus sueños? ¿Qué define un legado? ¿Es acaso demostrar que eres más fuerte cuando hay más adversidad? ¿Es acaso despertar a ese gigante? ¿Es un legado definido por demostrar que no importa el país, la liga, los compañeros, los entrenadores? ¿Siempre se puede marcar la diferencia? ¿Es eso lo que define un legado? ¿O es acaso lograrlo impensado? ¿Es acaso llegar a la competición de clubes más importante del mundo y marcar 17 goles en una sola edición? ¿O es acaso lo que define un legado llevar a tu país a su primera conquista de toda su historia? ¿Es eso lo que marca el legado de un jugador? ¿Es acaso el talento lo que define el legado? ¿Es acaso marcar de todas las formas posibles? ¿Es acaso lograrlo impensado? ¿Conquistar país tras país? ¿Club tras club? ¿Competición tras competición? ¿Es eso lo que define un legado? ¿O acaso un legado lo define salir de tu zona de confort? ¿Es acaso un legado definido por dejar a tu anterior club en lo más alto, ganando todo y por varios años seguidos y unirte a un club que se notaba que estaba en decadencia? ¿Es eso lo que define un legado? ¿Tratar de demostrar una vez más que con 33 años se puede seguir marcando la diferencia? ¿Se puede seguir ganando? ¿Se puede seguir demostrando la vigencia? ¿Se puede seguir rompiendo récords? ¿Es eso lo que define un legado? ¿Marcar más goles y dar más asistencia que nadie en la Champions? ¿Marcar más goles que partidos en el Real Madrid? ¿Marcar más goles que nadie en una sola temporada en la historia de la Juventus? ¿Es acaso perder un legado? ¿Es acaso el fracaso lo que marca la carrera de un jugador? ¿Qué define un legado? Un legado se define en la calle Se define en las personas Se define en el sentimiento Es transmitir emociones Es causar alegría con un balón en los pies Es crear locura a millones de personas con cada grito de gol Es ser un ejemplo de superación Es convertirse en un mito que quedará marcado en la eternidad Es algo que va más allá del fútbol Más allá del deporte Más allá de los colores Se trata de ser un modelo de vida Ser una motivación para levantarse cada día con ganas de lograr lo imposible Es tener algo a lo que aferrarse cuando el mundo se viene abajo Es ser el espejo en el que se miran los jóvenes que quieren hacer historia Eso Eso es lo que define un legado Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video